¡Veamos qué hacen! ¡Oye! ¡Son unos idiotas! ¡Sí! ¡Oye! ¡Mira mis músculos! ¡Mira lo que voy a hacer! ¿Te gusta? ¡Toma! 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 ¡Sí! ¿Me ven? ¿Me están viendo? ¡Miren cómo hago! ¡Sí! ¡Soy todo un rapero! ¡Voy por ti! ¡Qué rico helado! ¡Y mira cómo puedo! ¡Sí! ¡Dame un poco, idiota! ¡Te mataré con esto! ¡Toma! ¡Y ahora el helado es mío! ¡Voy por ti, maldita! ¡Sí! ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¡Retrocede! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oh! ¡Estoy muy mareado! ¡Seguírenme! ¡Soy mejor que ustedes, imbéciles! ¡Que me ven! ¡Sí! ¡Uh! ¡Oye! ¡Por poco! ¡Ya ves que te gané! ¡Yo también! ¡Aquí tengo el dinero! ¡Uh! 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 ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! 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 ¡Mi trompita! ¡Y yo te lo voy a quitar! ¡Dame acá! ¡Permiso! ¡Sí! ¡Soy muy mala! ¡Así! ¡Te voy a lanzar esto! ¡A ver qué te parece! ¡Miren mis músculos idiotas! ¿Ah? ¿Les gusta? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡No! ¡Que me sueltes! ¡Ven aquí, precioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Atrápame si puedes! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Oye! ¡No me tenías que atrapar así! ¡Suéltame! ¡Que me sueltes, idiota! ¡No! ¡No me golpees! ¡No! ¡Mucho dinero! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Esto es para ti, preciosa! ¡Esto es para ti, preciosa! ¡Bien! ¡Esa te pasa por idiota! ¡Mis! ¡Oye! ¡No me dispares! ¡Idiota! ¡Que no lo hagas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alabín! ¡Alabán! ¡Alabín bombán! ¡Woo! ¡Oye! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Veamos qué hacen! ¡Oye! ¡Son unos idiotas! ¡Sí! ¡Sí, maldito! ¡Te mataré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te mataré! ¡Oh! ¡Uf! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Woo! ¡Mira cómo doy vueltas! ¡Muy bien! ¡Voy por ti! ¡Dámelo! ¡Sí! ¡Este muslo de pollo ahora es mío! ¡Toma! ¡Me despondré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tú ganaste!